porque si tiene sabor pero si esta muy ralita si esta ralita cuanta presentación y sabor el sabor esta pasable la presentación completa tambien esta pasable le vamos a dar el 9 porque si tiene sabor a sopa el estilo tiene el sabor que tiene que tener un poquito ralita no mas pero si tiene el sabor tiene que ser con todo lo que tenga el sabor pero esto 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 y esto y esto y todo lo demás anda a quitarle mas sopa vaya entonces tenemos ahí verdad entonces ahorita va a sumar esto mas esto mas esto mas esto y lo divide entre 4 y va a dar por medio continuamos voy por ahí chicos bueno bueno sopa de no con esta misma para no todos los cubiertos todos los cubiertos vayan quitando para que no vayan probando y le vamos a ir probando nosotros vamos a ir repasando por si se ha pasado de alguno esa es la sopa de gallina procedimiento 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 el primero procedimiento le vamos a dar un 8 porque primero hizo sufrir mucho la gallina esta segundo lo vamos a tener hasta mucho la parte de la madre que yo le encargue donde esta en los tripos no hay problema entonces estamos cambiamos las 7 les pedimos que la madre estuviera en el platillo principal aparte de eso ella no sabía ni madre que era la madre no sabía no sabía no sabía el buche estaba limpiando para para darnos eso si no le pregunta a la jenna la jenna es mentira le dice cual es la madre a mi me preguntó pero yo no le quise decir esa caquera si entonces que yo le di la caquera la que? la caquera? la comida procesada la comida procesada por no conocer lo que era la madre y andar perdida con eso haber hecho sufrir haber hecho sufrir a la gallina y aparte de eso también le puso demasiada agua a la sopa por eso le vamos a dar 100 luego en? descuadre en descuadre le vamos a dar yo no vi que descuadre no descuadre anduvo animada todo el tiempo si vaya se lleva al 10 en descuadre porque no se descuadron anduvo animada ni caso me hacía nunca nunca se enojo ni nada luego viene presentación la presentación muy bonito bonito el arrocito que va con la sopa la gallina también bien hecha como la pedimos como la llena y quemada la ave o la garza aquí también los colores combinan bien verde el ejemplo más rápido por eso el blanco del rábano si se ve bien así que yo creo que se lleva al 10 en la presentación una flor ahora vamos con el sabor lo más importante aquí viene lo bueno está muy cerca está muy cerca el elote y se lo sentís a por el elote ahora va a sentir olor a olor a platos porque está cerca del platos ya le gustó limoncito si usted quiere si si ya le gustó espérenme lo vamos a poner arrocito ya no me dé la casaca prueba el maíz la mazorca esa es maría esa después la voy a probar yo vayan jilote vayan jilote vayan vayan vamos a combinar dos a esta sopa para mi gusto a esta sopa le doy un 7 está salada está falta de sabor de si por eso a estos 7 le falta esta salada le falta un poquito de sabor a sopa de gallina yo creo que se se fue mucho con consomé y el consomé lo dejó salado el agua así como yo pues si se fue con mucha agua obviamente entonces pero no está mal no está mal o sea no se mueve de hambre por lo menos uno con eso entonces le vamos a dar un 7 un 7 a la sopa bueno y vamos a probar lo que es la gallina asadita pobrecito y no es el mismo pues no 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 eso es separado así se nos tomó la de pasada gracias 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 ahí está la pulidora ahí está la pulidora es que la ala está estorbando aquí le voy a cortar madera le voy a decir que fuera una gallina con la alacuta este bolo para hablar de algo bueno así lo hubiera ganado de la mordida por lo visto esta madura y esa es gallina o es vaca orale no me aspendas gracias y en el cual usted ha sido así tan amable los indios le peguen del paro los quemados está comiéndome una mordida de brapeo así como es la pierna pruébeme la espesu mire la pechuga pruébeme la ala corte cortela y pues ahí es su gusto hasta el cuchillo de pan de es que solo pedacitos pero para que la muerde después la deje sin miedo pues vaya y ahora un trago de sopa la vaina esa buena cargallina tengo le falta un poquito de sabor, un poquito simple la preparación le echo solo mostaza o algo malo le eché sal de ajo, sal de cebolla, consomé y un poquito de sal, pero sentí que era como mucho, muchos fondimentos entonces es mejor dejarla así ok, si le falta un poquito de sabor a la cascarita, lo rico vamos a dar un 8 a la gallina 8 más 7 es 15 entre 2 sería 7.5 7 más 8, un 8 más 7 vamos bueno hoy vamos hoy vamos con esto le falta echarle limoncito procedimiento al principio no vimos mucho cuando la carne había cortada ya venía raleada del súper en el procedimiento creo que la regó un poco porque el juguito del bistec no es agua el punto del bistec que es un recaudito bien rico esto lo voy a usar la cuchara para que vean esto viene haciendo agua y esto debería de ser un juguito más espeso exacto es un jugo que generalmente se le se le pone al arroz para darle color al arroz y que tenga pero esto mire es transparente entonces si quiera ponga esta cámara y ponga el flash para entonces esto como le decía el juguito este este juguito está muy ralito entonces quiere decir que algo pasó mal acá así que en procedimiento a la jenny le vamos a dar en procedimiento le vamos a dar un 8 en realidad no creo que haya cometido mucho error de la jenny no la estuvimos viendo muy así hasta que ya estaba ya la carne en la prensa no lleva mucho vaso lo lleva la tomate la cebolla bueno la preparación la mostaza y todos los condimentos para ponerla a sofreír vaya vamos al descuadra en descuadra la jenny le vamos al descuadra la única que se lleva un 10 porque no se descuadra en un momento presentación 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 a la jenny le vamos a dar un 8 porque no me gustan los colores previamente solo rojo con el blanco del mismo plato o sea no no se ve nada nada presentable presentación pasable pero no está así como me da guau así como estos dos están ya no había nada que compraron se traen de una vez lo que vaya a ocupar para su presentación propia pero ahora viene lo ya dije a ocho horas y hoy vamos con lo más importante que sería el sabor y obviamente íbamos incluir si está dura o no está dura vamos a probar ahí nos dice entonces si está dura si está dura está épica si hubiera buena la angelina mejor la angelina más blandita oh que gran lonja hasta agua se me hace la boca no es la saliva la saliva la cosa hasta agua se me hace la saliva es que no está cuando no anda hambre ay no vecino ya van a probar tu platillo vecino yo he preparado la jenny para presentación que una ensalada de jalapeño con cebolla jalapeño con cebolla y mayonesa verdad y le quedó rica que ya ves en la cena hoy no va y